¿Qué pasa mis cosicas y cosicos del pantano? Vamos ahí con esas novedades semanales, vamos ahí con ese repasico rápido de lo que va a salir esta semana, la semana del 13 al 19 de mayo, ¿vale? Vamos al lío, vamos a ver qué tenemos por aquí, ya sabéis que yo destaco solamente lo que a mí me mola, lo que yo me voy a comprar y pues si alguna semanica no hay nada, pues simplemente repasaré algo interesante que ya tenga que vea por ahí y poco más, ¿vale? Es que ya os he dicho que estamos reduciendo muchísimo las complicas, bueno, a priori no veo nada por aquí, bueno, vemos que está saliendo Transmetropolitan, va a salir la saga completa, como ya no sigo los repasos de ECC, ando un poco perdido, así que tengo que estar atento a todo esto, mi 520 páginas a un precio supongo que desorbitado, ¿no? Alguna puta barbaridad que tendremos por ahí, pues 90 pavos o por ahí, toda la saga de Transmetropolitan que la verdad que está brutal, uno de los grandes trabajos de Warren Ellis con Derek Robertson al dibujo, el dibujante de The Voice, lo conoceréis por The Voice, que la verdad que es una macarrada interesante y curiosa, no teníamos este periodista que buscaba un poco la verdad, buscaba un poco criticar un poco toda la sociedad en la que vivían, que no dejaba de ser una distopía futurista que cada vez más se parece a los tiempos actuales que vivimos, la verdad que muy adelantada su tiempo, muchos de los temas que toca en un mundo donde hay marcianos, donde hay peña muy rara y, bueno, muy guapa, ¿vale? Muy guapa esta colección que yo en su día me empecé, los dos primeros tomos y la tengo también pendiente de acabar, ¡ay mía el señor! Vamos a ver, estamos con esto de John Carpenter, lo de Halloween, ¡madre mía el señor! Vale, vamos a ver, alguna cosica más que yo voy a por ahí para destacar, esto que es un western, a veces, no protegido en la tierra del norte de Europa, ahora al final vamos a hacer lo mismo en el nuevo mundo, más allá del océano de miedo de combatientes enemigados del viejo continente, esto que parece un western, ¿no? Combatir, contagiar, contagiar y meter o tal, bueno, no sé qué cojones es esto, ¿eh? Me llama la atención por la portadica, pero me parece que no, me parece que no es un western, ¿vale? A ver, vemos por aquí, ¿esto qué cojones es? Bueno, la puta madre, chaval, Batman con Dylan Dock, la sombra del murciélago, o sea, crossover curioso, Dylan Dock, que viene a ser unas historiéticas de misterio, de criaturas paranormales y demás, muy conocidas en Italia, pues mira, han hecho un crossover aquí, Batman con este personaje, que es muy curioso porque fue, hay una película de imagen real muy cachonda, parece serie B tipo Asylum, y es que encima está protagonizado por Brandon Root, ya sabéis, aquel Superman, que luego fue a tomo en el CW Verso, que a mí me hace bastante gracias a Thor, ¿vale? Verlo por ahí, ¿vale? Sakamoto Days, que es una colección que se está haciendo mi mujer, que está como loca con ella, tomo 13 ya, pues bueno, vamos ahí a tope con Sakamoto, una serie de humor de un tío que se retiró, un antiguo yakuza, que montó una tienda de zika ahí, pues de productos de comida, 24 horas y tal, y no sé qué cojones pasa, que vienen a por él, y pues el tío vuelve a las armas, vuelve a conocer también a un chavalico joven, que va a ir ayudándole y tal, y pues lo vemos otra vez por ahí, dando por saco, ¿vale? Vamos a ver más cositas por aquí, bueno, Civil War 2, que nos lo recopilan ahora en el formato Marvel Mushup, un evento muy criticado, la verdad que la peña lo ha puesto tan a caldo que yo nunca me he atrevido a meterme, y bueno, pues yo creo que me quedaría así, ¿no? Pues ya me gustó la Civil War 1, y a veces pues repetir este tipo de cosas ya no funciona, ¿vale? Tú puedes intentar algo chulo, de hecho, vaya Michael Bendy se intentó replicar su éxito en Vengadores durante casi toda su ondadura en Marvel, o sea, primero con los Vengadores, luego lo intentó con los Mutantes, luego lo intentó un poco con los Guardianes de la Galaxia, y no le acabó de salir ni con los Mutantes ni con los Guardianes, de hecho la etapa suya en Mutantes es bastante meh, bastante normálica, y la de los Guardianes está chula, pero tampoco despunta demasiado, y bueno, sinceramente esta semanita para mí es muy tranquila, o sea, realmente no hay nada, o sea, esta semana no hay nada que me vaya a pillar, absolutamente nada, porque lo que podría ser interesante, Transmeritopolitan, por ejemplo, ya lo tengo, esto sí que os lo recomiendo mucho, si os apetece una serie gamberra, desenfadada, con crítica social y con muchísimas cositas ahí interesantes que nos van a recordar mucho, hacia dónde vamos, hacia el abismo del que nos dirigimos, bueno, tenemos también las graficas de Nightwing, de Tom Taylor y Bruno Redondo, ¿dónde está Bruno Redondo? Ya no estás por aquí, es que bueno, la colección sigue todavía, 32 numéricos, no sé cuándo cerrará, pero me suena que no le queda mucho, no sé dónde vi, que creo que terminaba ya la serie, y bueno, lo dicho, esta semanica, muy tranquila para la cosica al pantano, no tenemos absolutamente nada, mira que estoy dando un poquito de tiempo para ver si veo algo, pero no, chicos, así que nada, ahorrar una semanita de ahorro para destinar a videojuegos, a juegos de cárticas o a la afición que tengáis, bueno, un saludico, si os ha gustado, suscribiros y no estáis suscritos, y no me dejo pronto por aquí, con más novedades, con más resinitas, con más unboxing y con más cosicas a toda puta hostia, que ya sabéis que esta es últimamente la serie de identidad del canal de IrRapidico, cositas rápidas, para que no perdáis el tiempo y estéis con la máxima actualidad y con la máxima información que yo pueda, en este espacio corto de tiempo, ir asimilando, ¿vale? Ir haciendo que os entre en la puta cabeza. Venga, hasta la próxima. ¡Gracias!